Fieles a la elección del Salvador En junio de 1998, con Ángel Aguirre Rivero como gobernador sustituto de Guerrero, ocurrió la matanza del charco. Once jóvenes, supuestos guerrilleros, fueron ejecutados por soldados, como en Tlatlaya. No sé si López Obrador lo haya sabido, pero supongo que sí. ¿O ustedes qué piensan? En esos años, Ángel Aguirre seguía siendo priista, de esos de hueso corroído. O sea, sé que lo traiba en la sangre, como dicen en mi pueblo. Para él, el PRI era puro amor. Luego, por allá de 2010, Ángel Aguirre quiso ser de nuevo gobernador. Por supuesto, abanderado por el partido de sus amores, el PRI. Pero en el PRI le dijeron, Nelly. Y él, bien enmoinado, andaba dando gritos de borracho dolido porque lo despreciaba a su amada. Y buscaba por todos lados con quién curarse el desamor. Y encontró. Y lo encontró con la coalición Guerrero Nos Une, formada por el PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano. Estos le dieron consuelo, le dieron su amor, su cariño, lo apapacharon y lo lanzaron como candidato. Ni se acordaron que en junio de 1998, con Ángel Aguirre Rivero como gobernador sustituto de Guerrero, ocurrió la matanza del charco. 11 jóvenes, supuestos guerrilleros, fueron ejecutados por soldados, como Etatlayer. Para esos años, Sanpeje ya andaba en campaña. Como siempre han dado, él es un experto candidato. De gobernar tiene poca experiencia, pero de candidato la tiene toda. A lo mejor ni se enteró que el carnicero del charco estaba siendo lanzado para gobernar Guerrero, abanderado por los partidos que lo pusieron a él mismo en la jefatura del DF. Yo creo no supo, por eso no dijo nada. Porque de haber sabido, segurito habría sacado un video, como los que ahora hace, para fijar una postura enérgica y dejar bien clarito que estaba en desacuerdo. Por allá de 2012, cuando Sanpeje ya era candidato por los mismitos partidos, fue a Guerrero. Y en la imagen se aprecia cómo se les veía recontentos, ganando votos para la causa, vitoreándose. ¿Y el charco? Nada sepa, de ese seguro López Obrador no supo. Y Aguirre, pues mejor no se lo contó. Él ya era gobernador, ¿pa' qué hablar del pasado? En Iguabla, por allá por esos tiempos, se perfilaba para ser alcalde un fulanito que se sabía era todo un capo. Se llama José Luis Abarca. La gente del PRD, la militancia, pues, alertaban a los de la cúpula que no debía ser candidato siquiera porque era malo, muy malo, re malo, pero la cúpula no escuchó y lo hizo candidato y lo hizo ganar. Sanpeje, como decíamos, ya andaba en campaña porque eso lo hace re bien. Él siempre anda en campaña. Estuvo en Iguala y hasta se tomaron su selfie juntos. A lo mejor López Obrador no supo de eso. O si supo, dudó y con que su compi Lázaro Mazón le dijera que no era cierto, que eran chismes, se quedó contento. Hombre crédulo, pues, sin malicia de esos que confían en las personas. Hoy Ángel Aguirre ya no es gobernador. Tendría que estar preso. No lo está, desafortunadamente. Y Abarca está detenido. Y seguimos esperando el video enérgico de Sanpeje, donde les diga hasta la despedida y hasta de qué se van a morir. Aún no aparece. Para los pejistas, morenistas, ciegos de fe, al estilo de Alabaré, 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 alabaré a López Obrador. Estos pequeños detallitos no cuentan. Y quienes los observamos y los mencionamos, somos tachados de todo. De prejistas y hasta de estar haciéndole el juego al gobierno. Para ellos, tenemos que quedarnos callados, porque esto, me han dicho, es mala publicidad. Y hasta la publicidad mala le sirve al gobierno. La fe ciega les hace ver, más bien, les hace no ver y les hace, a la vez, hacerse pendejos. Me recuerda a esos católicos que se enojan re feo cuando dices que Juan Pablo II defendió a pederastas. Se reenojan porque dicen que el hombre es ya un santo. Y que además, el santito no abusó de ningún niño, que se sepa. Y sí, las cosas son parecidas, porque escudados en la honestidad de Sanpeje, del que no se sabe que haya robado algo, lo defienden y omiten que los hechos narrados, lo que les dije, ocurrió. Y sí, para ellos, para los fieles de la rodilla ensangrentada ante el Mesías, los que señalamos estos leves detallitos, estamos dejando de ver a los otros responsables. Es decir, a la PGR, al Títere, al PRI en su conjunto. Les vale tres kilómetros de pito que en este espacio haya decenas de videos, de notas y de críticas contra todos estos. Les vale otros tres kilómetros de pito que hayamos estado pidiendo justicia y hayamos pedido la renuncia y el enjuiciamiento de Aguirre, de Abarca, la renuncia de Peña Nieto, la renuncia de Murillo Karam, de Chong, de todos ellos. Para todos los fieles, para todos los fieles del Mesías, somos priistas cuando señalamos que estos hechos ocurrieron y que eso le carga responsabilidad a Sanpeje de todititos los antarantados. Cierto, López Obrador no le disparó a ningún estudiante, pero sí se juntaba con delincuentes cuando lo que necesitaba eran votos. Repito, cuando de ganar votos se trató, López Obrador cayó. ¿Qué tipo de integridad es esa? Es la de la conveniencia. Aunque no les guste, aunque les arda, es así. Para los fieles del inmaculado Sanpeje, todos los políticos son malos, menos la deidad que él representa. Todos los partidos son malos, menos el partido donde esté él. Y ya saben, nos dicen, más bien me dicen, que debo criticar a Peña, aunque a ese puto le haya dicho ya de todo. Y le seguiré diciendo, que porque si no lo hago, soy priista. Que si señalo a Sanpeje, soy priista, infiltrado, pagado, que desuno, bla, 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 bla. Para ellos, el sistema político mexicano, escuchen, escuchen, sistema político mexicano está todo mal. Todo, 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 menos Sanpeje. Pero, pues no me han podido responder una pregunta muy simple. A ver, señores pejistas, morenistas, fieles a la palabra de Sanpeje de todititos los atarantados. Ustedes que son así de íntegros, de honestos, de virtuosos, porque eso de escuchar la palabra de esta deidad, claro, alcanza a todos y logra que se conviertan, igual que él, en fieles, honestos, virtuosos, solamente con afiliarse a su fe. Ustedes, sabiendo lo que López Obrador no supo, eso del charco y eso de que desde antes de ser candidato ya se sabía que Abarca eran malo, 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 muy malos. Ustedes, ¿se habrían quedado callados? ¿Se habrían dejado apapachar por ellos? ¿Para ganar votos? ¿Y se habrían tomado esos selfies con ellos? Neta, contéstenme, ¿lo habrían hecho? Nah, yo sé que no, porque ustedes sí son honestos, sí son pulcos, sí son decentes. Bueno, Sanpeje también, pero él, 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 él no supo que en junio de 1998, con Ángel Aguirre Rivero como gobernador sustituto en Guerrero, ocurrió la matanza del charco. Once jóvenes, supuestos guerrilleros, fueron ejecutados por soldados, como en Tlatlaya. Híjole, ya me imagino la de mentadas, deditos abajo, acusaciones de infiltrado, priista, vendido, que voy a recibir. Pero ¿saben qué? Eso a mí me vale no tres, sino seis y hasta nueve kilómetros de pito. Alabaré, 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 alabaré a López Obrador. Amén.